Escucha esta canción, Lima ¿Quién eres tú para hacerme sufrir? ¿Está peyorando? ¡Dímelo! Willer Realiza La gente de Iquitos M.I.D. El Mundo M.I.D. Valdar Montenegro Oye, hoy, Jardíques, el postre, sujeito Es igual, me lo hace sentir tu forma de ser Sabes muy bien por qué Todos tus señales, ayer no te crees Hoy no reconoce tu falta Qué pena me das Si no te quieres, te duro de sufrir No es solo por ti, pero no será así Yo, tu voz es humano, mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido, nuestro inmenso amor Y yo, que tanto fui al querer ser feliz Pero aún así Yo no te maldigo, pero nunca de mí Quiero enamorarme de ti Y quién, 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 quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Quién eres tú Para hacerte mi vida un estupido Y quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Yo, que puse en tus manos Mi vida y mi amor Mi vida y mi amor Y tú, que echaste al olvido, nuestro inmenso amor Y yo, que tanto fui al querer ser feliz Pero aún así Yo no te maldigo, pero nunca de mí Enamorarme de ti Y quién, quién, quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Quién eres tú Para hacerte mi vida un estupido Y quién eres tú Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú 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 Muy bien.